Hola, hola, ¿Qué tal amigos? De noventa punto cinco, la primera, la mera, mera, qué gusto saludarlos en domingo en esta transmisión completamente en vivo. Así es, señoras y señores, yo soy Néstor Gutiérrez el potrillo. Yo soy Luisa de Hoyos, la prima. Oigan, estamos como ya lo vieron aquí con un talento, les voy a dar una pista, talento de se le arrima, se le arrima la prima, ¿Qué se le arrima? Las promociones que tenemos aquí en la primera, pero chavos, ya lo descubrieron amigos de noventa punto cinco, ya lo descubrieron, estamos con talentos de Monterrey Music, ellos son la fiebre loca. Los originarios. Ay. Préndele, préndele. Live. Facebook Live dice. Así es, estamos con los chamacones originarios de San Nicolás de los Garza de Nuevo León. La fiebre loca, ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos a Monclova, qué gusto saludarlos, y por supuesto, recibirlos en cabina de la primera noventa punto cinco. Pues, súper contentos de estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por recibirnos este en este domingo y bien desmañanaditos, pero muchas gracias a ustedes, este, un saludo para todos aquí en Monclova, feliz navidad para todos. Mientras, el objetivo sea platicar con los integrantes de la fiebre loca, todo está chido, mi estimado Nachita, también bienvenido a Monclova. Sí, hombre, disculpa y perdón, yo sé que ibas por la barbacoa hace rato, pero chihuahua. Iba por el menudo. Ah, ibas por el menudo. No, pues, qué bueno. Eh, no, hombre, un placer siempre saludar a todos nuestros amigos de Monclova, la bella, este, una ciudad que nos encanta, que tenemos muchas amistades por acá, y estamos muy contentos de volverlos a saludar a todos ustedes, a todo nuestro público aquí en la primera. Oye, que es prácticamente ya su segunda casa, mi estimado Jonas. Claro que sí, Monclova es un lugar que no se visita mucho por la fiebre loca, pero que siempre que venimos, siempre nos tratan muy bien, un lugar muy cálido, con muchos fans, muchos seguidores de la fiebre loca, y estamos muy contentos de de estar aquí en su tierra. Oye, estamos prácticamente a nada de cerrar este dos mil diecinueve, mi estimada prima, y ellos vienen a platicarnos acerca del sencillo que actualmente se encuentran promocionando, y es que diciembre, la navidad, está todo lo que da, la época de sembrinas, el espíritu navideño, la felicidad, la unión, es que mi estimado macho está vuelto loco por la navidad. Me da mucho sentimiento. Tranquilo. Oye, vienen a promocionarlos en la rola que se llama y llegó la navidad con la fiebre loca, platíquenos esa rola de quién es autoría, quién la escribió, cómo se dio la la situación, a quién le entró el espíritu navideño. Bueno, ¿de quién es la rolita Nachito? Bueno, fue fue hacer el video de este tema y hacer e ir a grabar este tema con todo el elenco de Monterrey Music, este, por supuesto que nos encantó, ¿no? La verdad, yo yo no estoy muy bien enterado de quién es el tema, ya que cuando yo llegué, a mí me me dirigió el señor Felipe, Felipe de Jesús Junior, yo yo todo el tiempo pensé que era de él, hasta ahorita que Nachito dice ¿Quién es la canción? Yo no sabía de quién era la canción. No, 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 este tema que hizo todo el elenco, bueno, es que tenemos dos temas, el tema navideño de ya llega la Navidad, que es un tema que estrenamos hace dos años, es un tema mío, es un tema de 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 su servilleta, y este que estamos estrenando este año se llama llegó, llegó, llegó Navidad, es un tema de de nuestro amigo Jaime Villarreal, él es el el cantante principal del grupo Legados, entonces, este, bueno, la idea principal era que ellos querían que todo, que todo el elenco participara con ellos, entonces, llegamos nosotros y le dijimos, no, mejor, todo el elenco es de la canción es de todo el elenco, ¿no? Entonces, este, se hizo todo un trabajo en equipo, algún, por ejemplo, Roy que puso el bass, Vale que tocó el acordeón, este, Jaime de de Legados en el bajo cesto, el baterista del poder del norte, en la batería, o sea, don Arturo Buen Rostro, o sea, todo el elenco de Monterrey Music hicimos este tema especialmente para toda la familia. Y que fue una combinación de talentos de diferentes géneros musicales como usted, la cumbia, está también Erick Escobar en la onda vallenata, está el poder del norte, está Fabián Murillo también, o sea, todo el talento de Monterrey Music se unió para hacer este tema musical. El señor Joe López, que, pues, años de no regresar al grupo más, este, súper contentos de haber estado con este señorón, este, y pues somos fans de su música, imagínate, reunir a todos estos talentos y hacer la fusión, fue algo increíble, ¿no? Estamos ya, como lo mencionaba hace algunos minutos, a punto de cerrar este dos mil diecinueve, ¿cómo lo cierra la fiebre loca laboralmente hablando? Sí, mira, ah, no, no traigo, sí, digo, es que, la verdad es que mi Nachito habla como que en doble sentido, pero ¿cómo lo cierra la fiebre loca este dos mil diecinueve? No, como como todos los años trabajando, lo cerramos trabajando. Puro. Y ya, este, ay, Nachito, ya agárrenlo, por favor, este. Por favor, sácalo, compadre. Este, los cerramos trabajando como siempre, como todos los años, este, hace un momento les platicaba fuera del aire que la nochebuena sí la pasamos en familia, siempre pedimos a los a la la gente de ventas de la empresa que que nos respeta esa fecha para estar con la familia, navidad, pero el veinticinco inmediatamente salimos para Zacatecas, y el año también lo cerramos trabajando por San Luis Potosí, entonces, todos los años siempre lo cerramos igual, y nos preparamos con con anticipación para estrenar disco, que es lo que vamos a hacer, estamos por saber si la próxima semana antes de finalizar el año grabamos el video con Oscar Iván del Grupo Duelo, o ya sea que empezando en el mes de enero que ellos toman vacaciones, estamos en eso todavía, ¿no? Que es una eh primicia que nos dieron a través de de Radio noventa punto cinco, la primera, la mera mera, la colaboración que van a tener con Oscar Iván Treviño, y la fiebre loca, que al momento de escuchar los dos talentos, ya te imaginas el exitazo que va a tener esta rola. Es una eh canción que él escribió para nosotros, al momento de estar ahí grabando con él, duramos tres días en en el estudio de de Grupo Duelo en Macal, en Texas, nos dio tres temas, este, es una fusión, ya ya pues ya conocen los instrumentos de la fiebre loca y el estilo de duelo, pues pues ahí se los dejo de de tarea para que esperen el próximo tema, les va a encantar, es un tema de él, este romántico, que de hecho interpretamos los tres, Nachito, yo, y él también. Oye, Luisa, estamos contentos de que esté la fiebre loca aquí en cabina de la primera noventa punto cinco. Yo muy contenta y feliz ver a estos chamacones porque la verdad me ponen de buenas, pero lo que yo quiero que me digan es cómo se inspiraron en la rola o de quién es la rola cuando te perdí. Porque me llega. Perdí, perdí, hijo de eso. Me llega. Porque está como para cortarse las venas. Con lechugas. Bueno, fíjate que no acostumbro yo grabar canciones de desamor, canciones tristes, generalmente casi siempre me han escuchado grabando temas de amorcito, esto, del otro, tal vez por 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 la voz o por por lo alto del tema, me dieron este tema del señor Felipe Jesús Junior, él es la voz principal del grupo impacto de Montemorelos, él es el compositor de temas que nos ha dado como gracias amor, que seas feliz, eh, eh, tenemos otro por ahí, otros temas que tenemos por ahí en en algunos discos, este. Siempre nos da uno o dos temas por disco, siempre, siempre. Sí, sí. Entonces, eh, este tema nos lo dio para este disco número ocho, y y pues bueno, es un tema muy bonito, eh, es un tema que como tú lo dices, para cortarse las venas. Las venas con los lechudos. Pero con los lechudos. No, con un vidrio, así que. No, 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 es cierto. Con un vidrio. Con un vidrio. Con un vidrio. Con un vidrio. Oye, estamos también le platicamos acerca de su versatilidad musical, que tocan canciones de amor, de desamor, pero también en este año le entraron a lo norteño, ¿No? En los últimos meses le entraron a lo norteño con la rola La Única Estrella, que esa rola acaparó diferentes generaciones musicales, a lo mejor estamos acostumbrados en que la música, la fiebre loca, la consumen de quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho años, pero aquí en cabina la primera noventa punto cinco, les voy a platicar, les voy a compartir, que raza ya a lo mejor de cincuenta, sesenta años, señores, incluso, oye, ¿Sabes qué, potrello? Programame la rola de la única estrella de la fiebre loca. Qué chulada, esa era la intención, ¿No? Este, gracias a todo ese público que que solicita nuestros temas, nuestras canciones. Bueno, es un clásico, es un clásico del señor de allá de Guanajuato, ese que canta la de la vida, no vale nada. Este, y pues bueno, es un clásico, un tema muy, muy padre para nosotros, ya que este, como tú lo dices, la idea era que llegarle a ese público, la idea de nosotros era tomar un una rola clásica, una rola ranchera, este, que que provocara a la gente irse por unas bien frías. Y es que sí, la verdad, sí lo provocaban, porque ¿Sabes qué? Póngela de la única estrella, porque me estoy echando una chévere, y me gusta esa rola. Qué bendición, este, y pues bueno, la idea de nosotros era esa, que que la gente también en ese en ese aspecto de su vida disfrutara nuestra música. Platicamos también que la agrupación está siempre al pendiente de sus fans, y también los incluyen también en la música, la la rola cumbia en movimiento, platicamos fuera del aire, que fue inspirada en una, en club de fans también de de alguna parte. Déjame te platico algo más, este, en San Luis Potosí existe un club de fans de puros hombres, son como unos unos quince hombres, ellos se llaman el club de fans los infieles de San Luis, entonces la la canción de infiel también elegimos el el tema de la canción por por ese club de fans, y el 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 otro club de fans en Houston, Texas, que se llama Cumbia en movimiento, también la canción fue fue escrita para ellos, aquí los reyes de la cumbia te dirán que lo que quieren es hacerte bailar, entonces la canción fue escrita para ellos, y el video, fuimos hasta Houston, Texas a grabarlo con ellos también. Es lo chido, ¿no? El reconocer que forman parte y que ustedes también están al pendiente de sus fans. Sí, no, definitivamente sabemos que nuestra carrera es es gracias a ellos, gracias al apoyo de todos ellos, sabemos que si ellos no hablan para pedir una canción, si ellos no van al baile, si ellos este no están ahí presentes, de alguna forma el grupo no existe, el grupo no existe, no camina, y pues bueno, todo lo que tenemos se lo debemos a ellos, entonces nuestra forma de agradecerles es eso, no estar siempre presentes con ellos cuando quieren una foto, cuando quieren saludarnos, cuando necesitan algo de nosotros, entonces estamos al pendiente de todos ellos. Sin duda alguna, el origen de las canciones es la inspiración de ustedes, yo quiero que me platiquen de forma personal, ¿cuál rol es su favorita dentro de toda esa trayectoria musical que tienen, empezando por mi estimado Jonah? Yo creo que mi canción favorita de la fiebre loca es que esperar y bye bye, son un letras muy diferentes, cantadas por por mi negrito de oro, el valentino, que la canta con todo el sentimiento de ese nachito, este son mis canciones favoritas y creo que son de las que la gente las ha aceptado de la mejor manera. Y acá mi estimado Vale, ¿cuál rol es su favorita? Este, déjame te digo, la canción de que esperar es del señor Luis Padilla, este, el grupo La Firma, este, para que más o menos sepan el rango de los compositores que manejamos Andan en grandes ligas. Así es, así es, mi canción favorita, de la fiebre loca obviamente, este, se puede decir que a dónde vas, a dónde vas, es una canción que, pues fue de las primeras que nos abrió camino, en Estados Unidos y México también. Y acá mi estimado Nachito, ¿cuál rol? Dice, esta es la que me llega, esta es la que me pega, esta es la que disfruto. Híjolo, tototas, hay varias definitivamente, digo, una de mis canciones favoritas, y lo he dicho siempre a mi Vale, le dije, te volaste con, 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 con ese tema, hay un tema que se llama Sin Testigos, este, escúchela, está muy, muy, muy padre, este, y aparte me gusta mucho el tema navideño de, 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 ya llega la navidad, por todo lo que, lo que enfoca, por todo lo que dice, por, de la manera en cómo hicimos el video, el mensaje, este, muy lindo, y ese, ese me hace una, 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 una canción muy tierna, muy linda. Y acá la de mi estimada Luisa, ¿cuál es la preferida, Luisa? Ya sabes, ya sabes, la de no crezcas más, bye bye, infierno. Oye, le voy a comentar a Luis, le voy a decir que acá mi estimada Luisa acá, que escucha la rola de no crezcas más, se le salen las lágrimas, y creo que así como muchas de ustedes que nos están viendo en esa transmisión, también se le salen las lágrimas al escuchar esa rola. Sí, digo, se me eriza la piel, nada más de, de, de que mencionen eso, digo, hemos tenido la bendición de, 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 de cantar este tema para todos ustedes, para todas las niñas que cumplen quince años, para todos sus, sus bebés en casa, este, ese hermoso sentimiento de no querernos verlos crecer, este, tan rápido, este, bueno, es para mí algo impresionante y muy lindo, muy gracias, muchas gracias a toda esa gente que, que, que cobijó ese tema, es un tema originalmente cristiano, es un tema originalmente del, del, del grupo Tercer Cielo, este, y que, que nosotros lo hicimos muy nuestro, gracias a una petición muy especial, ¿no? Eh, eh, nuestro director en jefe en la empresa Monterrey Music, el señor, eh, Rogelio Peralta, nos dijo, eh, me gusta mucho esa canción, grábala para mí, para mis hijas, entonces, ese tema personal, eh, eh, se lo grabamos al señor, eh, a, a la gente de producción, eh, a toda la resta de la oficina, le gustó mucho que dijo, tiene que ser sencillo, entonces, eh, lo, lo, lo llevamos a radio, mucha gente se identificó con ellos, por supuesto, digo, eh, algunos ya conocían la música Tercer Cielo, sin embargo, adoptó la de nosotros, y para nosotros es un tema que no falta, en cualquier lugar donde estemos, ya sea en un, en un antro, ya sea en un lugar de baile, en cualquier lugar, siempre se, se aproxima la gente, a pedirnos que, eh, no crezcas más. Y, y tienen que saberlo, somos fanáticos de la música cristiana también, este, en lo personal, en nuestras vidas privadas, nos encanta la música cristiana, este, de hecho, estamos buscando para el próximo año, eh, hacer el dueto con Tercer Cielo, estamos buscando acercarnos con ellos y grabar, no crezcas más los dos grupos, entonces, eh, estamos luchando por siempre estar ahí, siempre estar ahí presentes, ¿no? Oye, Chao, ya estamos a punto de culminar dos mil diecinueve, arrancar dos mil veinte, ¿qué es lo que viene para la fiebre loca en este próximo año? Pues mucho trabajo, este, sacar el disco, ya nuestro disco número ocho, ya lo queremos sacar, pero pues nos dicen por las fechas, no puedes, espérate, este, es otra, otra cosa, este, que, que quería recalcarles, nuestra disquera, nuestra empresa Monterrey Music nos apoya mucho en nuestras decisiones, es muy difícil encontrar una empresa, una disquera, que tú llegues y le des, eh, tu idea y te dicen, no, no, haz esto, o graba Duranguense, o graba banda, o graba corridos, entonces, ellos nos apoyan, eh, al cien por ciento, a pesar de que esté muy fuerte la banda, o esté muy fuerte el reggaetón, esté muy fuerte lo que tú quieras, ellos no nos sueltan de la mano, y apoyan nuestro género musical, o el estilo que, que sacamos, y siempre, este, pues siempre aportan, siempre nos apoyan, siempre nos dan fuerza, entonces, muchas gracias también a Monterrey Music, ¿no? Nos gustaría que nos compartieran, Luisa, amigos de noventa punto cinco, algún mensaje previo a las fiestas ya de Nochebuena, de Navidad, y de fin de año. Eh, de todo corazón, les deseamos a todos ustedes que, que tengan paz, que tengan, que tengan armonía, que todo ese deseo que, que guardan en su corazón, eh, de, de corazón, eh, lo realicen, y por supuesto que se la pasen en familia, ¿no? Que se amen, hoy que están vivos, hoy, 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 que, que pueden, eh, que tienen la oportunidad de estar juntos, eh, por favor, abrácense, eh, no guarden rencores, no carguen rencores en su corazón, eh, dénse el perdón, platiquen esa bronca, este, por favor, desháganse de todo ese tipo de cosas que no nos lleva nada y que no sirve de nada traerlas ahí en la mochila, ¿no? Definitivamente es, limpia tu corazón, ama a tus, a tus seres queridos, y por supuesto, trata de ser feliz en este mundo tan violento que tenemos. Acá mi estimado, ¿vale? Bueno, eh, quiero decirles, hay dos temas navideños, ya llega la Navidad, y, y el, el que están escuchando aquí, llegó Navidad, eh, ahí decimos todo en esos temas, son escritos también por nosotros, ahí les dejamos los mensajes, como dice mi hermano, es momento de perdonar, este, eh, y pues convivan con sus familiares, eh, suelten el celular, las redes sociales, déjenlas un rato en una canasta, de, dejen su teléfono, dejen su teléfono en una canasta por una hora y platiquen, eh, ¿cómo estás de perdido? Pregúntenle a esos seres queridos, convivan con ellos, saludos a todos. Oye, acá me se va, Jonas, también un mensaje que quieras brindar a toda la raza de la primera noventa punto cinco. Pues, ¿qué les puedo decir que ya no hayan dicho Nachito y Vale? Primero que nada, feliz Navidad, mmm, próspero año nuevo, cumplan todos sus sueños, agárrenlo y no los suelten, sí se cumplen, sí se cumplen los sueños, se la pasen muy bien, y pues que hagan mucha, mucha fiesta, que inicien el año con mucha fiesta. Luisa. Híjole. No, pues muy, no, huercos no, todavía no. Hagan huercos. Vienen en el mundo de huercos. Hagan huercos de madre, dijo el hijo. Ay, Nacho. Hagan huercos. No, Nacho, todavía no, hay que esperarnos un poquito más. Hagan huercos de navidad. Efectivamente. Bueno, se me ocurrió. Solo decía, solo le decías. A lo mejor ya quiere niños. Oye, redes sociales en las cuales podemos estar en contacto directos con toda la raza de la fiebre loca. En Facebook estamos. Acá está el experto. En Facebook estamos como fiebre loca, fiebre se escribe con v y loca con doble o y k, también para que nos sigan en Twitter, que es igual a roba fiebre loca, igual que en Instagram, en YouTube, también para que sigan todos nuestros videos, los reality, los pachecorreportajes, sigan también nuestra casa de representación y disquera, que es arroba Monterrey Music, y ahí mismo se desglosa el Facebook personal de cada uno de mis compañeros, por si les gustó de que no, el del saxofón, el vaquerío, no, pues ahí lo sigo. El vaquerío. Sí, sí, esa. Ya, ahí de gustos a gustos. Sí, no, sí. Ahí para que nos sigan todos las redes sociales de la fiebre loca. Vale, Jonas, Chanito, qué gusto. No. Ya hasta te cambié el nombre. Sí, ya me cambié. Nachito, Nachito. Qué gusto. Soy Chanito. No, sí, sí, eh, sí, está bien, mira, nomás acomodó. Es que solo le cambió la letra. Nomás cambió, nomás cambió la letra. O sea, no, no es la primera vez que me pasa todos, me dicen Nachito, Tachito, Chanito, Gachito, Cachito, todos. Ya estás acostumbrado. Ya, 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 es costumbre. Sí, sí, no te no te preocupes. Ya hasta me pusieron a sudar, la verdad. No, no, no. Oye, pues, muchísimas gracias. Que se lo olvide a mí. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, chavos de la fiebre loca, un gustazo enorme, ya saben, aquí en la primera noventa punto cinco, siempre van a ser bienvenidos, siempre van a ser recibidos, y por supuesto, su música va a estar en nuestra programación, muchas gracias. No, gracias a ustedes, feliz navidad, para ustedes también. No, hombre, ya no podemos. No, ya la regaste, ya arruinaste toda la entrevista. No, no, es parte del show, es parte del show, saludos a todos, gracias. De hecho, la pantalla se ve así. La 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 productora de camarógrafo ahorita me va a regañar. No, no es parte del show, no te preocupes. No, no la regañas. Ok, pues, muchísimas gracias, ellos fueron la fiebre loca, amigos de noventa punto cinco de la primera, la mera mera, nos despedimos, y nos invitamos a que se queden con nosotros a través de noventa punto cinco la primera, la señal en radio. Saludos a la prima que nunca habló. Saludos.